Es hora de despertar. Hay un movimiento gigante que te llevará a los lugares que mejor se adaptan a tus frecuencias. Las nubes se están disipando, la energía del plano astral se está proyectando y a veces esto puede causar algunos disturbios. El camino se está revelando a aquellos que pueden verlo y sentirlo. El vacío, la tristeza, la desorientación serán temporalmente parte de tu vida. Esto es necesario para disipar esas nubes oscuras que han sido parte de tu vida durante tanto tiempo. Despertar no es un mar de rosas, no es ligereza, no es alegría, es la desconstrucción de la ilusión y eso, mis queridos, duele, duele. La purificación de los escombros emocionales es algo agotador y necesario y tiene sus diversas fases, diversas idas y venidas. Después de todo, para ascender, necesitarás renunciar a lo viejo, a la ilusión, al miedo, impregnando en tus registros akáshicos y en tus células. Los vientos se están soplando y la gente está encontrando sus lugares. Algunos encontrarán tormentas y otros un sol radiante. Esta luz que llega a la Tierra es energía radiante, cálida y luminosa. La transición planetaria es un proceso inevitable y hermoso. Es el fin de un gran ciclo de cambios de proporciones gigantescas. El planeta Tierra se ha expandido hasta el punto de ascender a dimensiones más altas y parte de la humanidad es capaz de seguir el ritmo con esta expansión y aunque están sintiendo los dolores del parto, pronto renacerán hermosos y radiantes y podrán caminar por la Tierra Santa, reconstruyendo todo un planeta basado en el amor.